Cambia el chundao Cambia el chundao Ay, yo me voy a guarachear Cambia el chundao Es lo que quiero, guarachear Ay, lo, le, 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 le Cambia el chundao Yo quiero a guarachear Cambia el chundao Yo me voy a pachanguear Cambia el chundao Y lo que quiero es jugar Cambia el chundao Y yo me voy a pachanguear Juega el chundao ¡Gózalo! 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 Cambia el chundao Yo me voy a guarachear Cambia el chundao Lo que quiero es pachanguear Cambia el chundao A, le, 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 la, la Cambia el chundao Lelelele, lelelele, no, 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 no